¡Aplausos! 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 Qué bonitos son los árboles, únicos es de palindar Muy famosos sus lucharros y la Virgen de San Juan Este bonito Jalisco hay por el tuyo ayonján Una de grandes artistas, milita ciudad Guzmán En el lago de Chapala Vezcándome la pasé hasta que ingresioné Para ver que yo me enamoré Ya me voy para la barca Y me voy por la botón A descarme todo rico donde la vida goza A descarme todo rico A descarme todo rico